Nos vinimos aquí justamente a calle 9 de Julio porque desde hoy en Capital aumenta la tarifa de estacionamiento medido. Sí, esta tarjetita que observan acá en imágenes tiene ya otro valor, ¿sí? Para que lo sepan los mendocinos que habitualmente eligen justamente estacionar en el microcentro. A ver, vamos a hablar brevemente con Andrés. Andrés, brevemente trabajás todas las mañanas acá. Sabemos que en cualquier momento te podés ir porque llegan y entran y salen vehículos. ¿Cuánto sale ahora la tarjeta de estacionamiento medido? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Hoy subió a 60 pesos. Estaba a 40 pesos hasta el año pasado. Hoy subió a 60. El primero de octubre del año pasado aumentó a 40 pesos. El primero de julio. De julio. Bien. Y ahora ya tienen este nuevo aumento. ¿60 pesos la media hora? La media hora, sí. Bien. ¿Cómo lo han tomado los conductores? ¿Hasta ahora ningún problema? Y hasta ahora no hay ningún problema. Obviamente algunos con sorpresa, pero no ha habido problema. Esperemos que siga así. Bien. O sea que ahora directamente costará la hora 120 pesos. Digo, ¿sigue conveniendo el hecho de estacionar en el pleno microcentro y no por allí las playas de estacionamiento? Están cerca el valor, pero sigue siendo más barato, ¿no? Totalmente. A comparación de las playas, que hasta el año pasado tenían un precio casi el doble de lo que sale acá, sigue siendo más conveniente obviamente en la calle. Te hago una consulta. ¿Los días sábados también? ¿Cómo se trabaja el día a día? ¿Qué horarios tienen? Hay distintos horarios. Acá en microcentros el horario es de 8 a 20. Y en otros lugares que hay, en los lugares turísticos como Aristides, Belgrano y todas esas calles, de las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana, 3 o 4 de la mañana. Claro, se extiende allí. ¿Los días sábados también se cobra? Sábado sí, se cobra de 8 a 13 horas. Solamente mediodía. Muchas gracias y te dejamos que sigas trabajando. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, la palabra de Andrés. ¿Sabés qué nos decía Agustina? Y con esto me voy a quedar. Andrés, que está trabajando siempre así, todos los tarjeteros se viven moviendo en la cuadra, ¿no? Nos decía que por allí el hecho del estacionamiento de motos, que es fundamental para aquellos motociclistas tener un lugar. Claro, a ellos no les deja dinero. El hecho de que las motos pueden estacionar y estos nuevos sectores en donde colocan un cartel para estacionamiento de motos que tiene capital en varios lugares, bueno, a los tarjeteros esto no se les traslada en dinero, ¿no? Para que lo tengan en cuenta. Y son quizás dos autos los que entrarían en este lugar. Por allí se les complica un poco a los tarjeteros. Nosotros sabemos que es necesario porque muchos motociclistas utilizan este lugar. Es importante, ¿no? Mire, señor, le hago una consulta. Brevemente estamos en vivo para Canal 7. ¿Qué tan importante es justamente el estacionamiento de motos para usted desde que está en varias calles del centro? Y es importante porque si no tenemos que dejarla en cualquier lado en las veredas y queda feo. Es una desorganización total. O sea que viene bien, ¿no? Sí, está perfecto. Está perfecto. El lugar la deja tranquilo. Y uno se acostumbra que en determinados lugares tiene espacio para el estacionamiento de las motos. Totalmente de acuerdo, entonces. Sí, sí, sí. Simplificó la vida. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, así lo ven, ¿no? Para los motociclistas, espectacular. Los tarjeteros por allí, bueno, al no cobrar el espacio, realmente se les complica la situación. Pero es así entonces, 60 pesos a partir entonces de hoy el estacionamiento medido en capital para que lo tengan en cuenta. Agustina. Pablo, muchas gracias.